Era un día nublado, pero salió el sol. Por fin salía el sol. Una noche que sufrí demasiado. Donde los zombies seguían. Y donde descubrí una versión Minecraft en zombie. Y es que, para crear tu cueva, tienes que conseguir los materiales adecuados. Si no sabéis quién soy, esta es mi historia. Aquí sigo, otro día más. En este tumulto de mierda, de sangre y de zombies. Ahí están esos hijos de puta. He descubierto que los bloques son como Minecraft. Si los destrozas consigues y puedes hacer casas. ¡Muerte, coño! ¿Tú qué coño miras? ¿Y tú? ¿Por qué nos morís de una puta vez? En la vida, nunca he visto zombies más hijos de puta. ¡Deja de mirarme! Ah, sí que te gusta mirar, ¿eh? ¿Te gusta que te lo hagan todo hecho? ¿Eh, puta? Eres como un armario cuando te follan. Menudas tetazas tienes. Y voy a disparar a esas tetas. Que yo no pude follarme en vida. ¿Tú qué coño miras? Eres la típica que va de monja y luego es una puta. ¿Y tú? Ah, parece que estás fuerte, ¿eh? Eres el típico que va a las discotecas. Y va de fuerte. Porque eres un ciclado de mierda que solo utiliza sus mañanas de todas las mañanas. A las 11 de la mañana. Se levanta a las 11 de la mañana. Y se tira tres horas en el gimnasio, ¿eh? ¡Maricón de mierda! Ah, que te he disparado en la polla y no te has muerto. Eso es porque los putos anabolizantes están dejados sin polla. ¿Eh? ¿Pero qué coño? Vaya, parece que tus horas en el gimnasio han valido la pena. ¿Me vas a destrozar eso por mí? Perfecto. Vamos a ver lo fuerte que eres. Vaya, vaya, vaya. Impresionante. Lo estás destrozando, ¿eh? Lo estás destrozando. Eso es lo que harías conmigo, ¿eh? ¿Cuarro? O eso es lo que te dicen las potas. Mmm. Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde vas, pedazo de maricón? ¿Dónde vas? Estás tocando las pelotas. ¿Qué quieres? ¿Que baje a matarte? Pues es lo que voy a hacer, mierda. Es lo que voy a hacer ahora mismo. Ven aquí. Ven aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilidad. Gracias a Dios. Bien. Sí. Esas mierdas son las que necesito para hacerme una casa. Maldita sea, la luz cejadora de ese día. Me cejó los ojos. Parece que nuestro amigo hizo unas buenas trampas. Esto es lo que quiero yo aprender. Desgraciadamente, nuestro amigo se fue de aquí hace mucho tiempo. Maldita gasolinera la he dejado como el culo. Vamos a reparar los daños. Vamos a reparar los daños. ¡Vamos! Bien, tenemos más hormigón Pero necesitamos más Perfecto ¡Puta! ¡Muérete, coño! Jodidas zorras Me tenéis hasta los huevos Necesito... Necesito vida Si no, no me quedará mucho Más munición Es curioso cuando necesitas vida Bien, perfecto Es justo lo que quería Necesito estas bombas Para colocarlas estratégicamente donde yo quiero Bien, subamos arriba Vale Vale Vale, maldita sea ¡Sube! No tengo mucha vida Las fuerzas me fraquean Sabe Dios cuánto aguantaré Interesante Interesante Lo he malgastado ¡Maldita sea! ¡Adiós!